Vamos a hacer un trabajo práctico. Los trabajos prácticos restantes tienen que cumplir estas condiciones. Se entregan en PowerPoint, ¿no? El archivo debe decir apellido y nombre del alumno y turno. Todo con mayúscula. Entonces yo lo puedo ordenar. ¿Qué debe contener? Debe contener una imagen tomada por el alumno, pero lo más importante, título de la obra. Puede parecer una obviedad, pero tomar en cuenta estas cuestiones porque no se pone el título de la obra. ¿Cómo me entero? Autor o autora. La fecha, inicio y finalización de la obra, o si no tengo las dos fechas, la inauguración de la obra. ¿No es cierto? A veces hay obras que tardan mucho tiempo en realizarse, entonces es muy importante cuándo se proyectó que cuándo se inauguró, porque se proyectó con una estética determinada, después pasaron 20 años y cambió la moda, pero uno dice que artista antiguo, pero no, es que la proyectó mucho antes. Después, autor, por lo menos mínimo nacimiento y muerte, para ubicarlo en la línea de tiempo. ¿Me siguen? Todo fácil. Después, apellido y nombre del alumno, pongan porque no ponen nombre. Acá está mal, primero el apellido, después el nombre. Turno, fecha de presentación. Y la foto de calidad del alumno. ¿Está claro? Después, obligatorio este slide. Segundo slide, facilísimo de hacer, porque si no, no me dicen dónde está la obra y qué sé yo, de dónde lo sacaron. Ubicación, Google Map en un segundo lo hacen. La ubicación del monumento. Ubicación precisa, localidad y el Google Map así ya sabemos. Obligatorio. Tercero, descripción de la obra, lo que tenés que escribir. Podés poner la misma imagen, otra imagen tuya. El plano, me refiero, si ustedes quieren investigar en internet si hay plano o en algún libro, lo ponen. Y si no, lo dibujan a mano y si no, no ponen nada. Pero es muy útil. Entonces, descripción de la forma. Texto del alumno. Plano sintético, lo puedo dibujar. Fuentes de donde tomo cada imagen. Puedo tomar imágenes de libros o de internet, pero tengo que poner la fuente de donde sale. Y puedo intervenir la fotografía a gusto, como muchos de ustedes han hecho, que queda bien porque nos permite hacer un análisis más detallado. Después, época. Puedo investigar en archivo o en internet o donde sea. Fotos de la época, para ambientar en la época. El espíritu de la época. Si es la fuente de las Nereidas. Yo estoy poniendo la fuente de las Nereidas, todo en relación a ese trabajo. Después, esto es optativo. Si aparece un plano de la época, en este caso, fíjense cómo era Buenos Aires cuando se inauguró la fuente de las Nereidas. Llegaba hasta la avenida Purredón. Bueno, Flores era un pueblo aparte. Belgrano era un pueblo aparte. Esto es optativo, que quiera darnos cuenta de cómo era Buenos Aires en la época. Después, obligatorio las modas de la época. ¿Qué periodos? En el caso de Lola Mora, ustedes lo conocen bien, el romanticismo. Puede usar imágenes, obviamente, de la historia del arte. Estas imágenes de la época nuestra, de acá de Buenos Aires. Donde hagas el monumento. Después vienen las imágenes que podamos... Esto es optativo, por ejemplo. Los materiales. Optativo. Aquel que quiera explorar los materiales, bienvenido. Pero no es obligatorio. Por ejemplo, la fuente de las Nereidas hizo con mármol de Carrara. Después tenemos influencia principal. Si es una obra del romanticismo. Influencia secundaria. Toda obra romántica como influencia secundaria tiene el barroco. La Grecia helenística. O sea, pueden poner imágenes, obviamente no se van a ir a Italia. Van a tomar una imagen de internet o de un libro y van a citar abajo. ¿Qué más? El fundamento de por qué digo que es del barroco o del romanticismo. Después, esto es optativo, ya pongo. Si quieren avanzar con esto, se entusiasman con ver las fuentes secundarias, pueden poner optativo. Estamos poniendo Lola Mora, las influencias secundarias. Optativo. Después, este optativo también es ver detalles de la obra que vos quieras describir si te entusiasmas con tu trabajo. Optativo. Después otras obras del autor. Esto me parece importante, por lo menos poner un par de obras del mismo autor. investigar qué hizo el autor. Y finalmente, otros autores de la época. Contemporáneos del autor, para ver el espíritu de la época. Bueno, después, por supuesto, la bibliografía. De dónde saqué las cosas. Y por último, una síntesis, un esquema básico de lo que escribí, como un índice. Una síntesis. Si yo tuviera que hablar de ese trabajo, llenar de texto. Una síntesis. Bueno, esto es lo básico. Perdón, al revés. La expectativa de máxima. Después cada uno hará lo que pueda. Cuanto mejor hecho. Yo quería señalar ahora, bueno, acá está cómo se hace un trabajo práctico. Ustedes van a recibir esto en PowerPoint y lo voy a subir como video. Gracias por ver el video.